En el video de hoy vamos a descubrir los tesoros de Skibit y Toilet Hoy seremos los piratas exploradores Tendremos unas llaves con las cuales vamos a abrir unos cofres llenos de joyas Ayúdame a llegar a los 10 millones de subs, papu, suscríbete ahora mismo Y no olvides dejar tu like, y ahora sí, dentro de video ¡Aceres, estás listo para encontrar tesoros de Skibit y Toilet, papu! ¡Quiero los Skibit y Toilet! Pues vamos a darle a Zenix, vamos con la armadura, mira Últimamente con la armadura de minero, papu Y nos falta solo el pico Te la puedes poner, no, es que si tenemos un pico, mira, aquí tenemos la herramienta que vamos a utilizar, papu Sí, mira, se ve guapísimo, y por cierto, a Zenix, estoy un poquito enfermo Tengo un poquito de gripa, papu Dejad vuestro like por mayo que ha venido a grabar enfermo Sí, venga por ustedes, papu, estoy aquí grabando, así que dejen su manita arriba y suscríbanse ahora mismo Si quieren que me recupere, papu, levanten todas las palmas Vale, pero antes de buscar los tesoros, tenemos que escoger un cofre del tesoro, elige Vale, ok Este o este Vale, yo escojo siempre derecha, bro, escojo el de la derecha, a ver Hola, bro, me tocó la llave, mira, me tocó la llave de fuego y una de araña ¿La de diamante? Hola, sí ¡Y la de esmeralda! Hola, bro, lo escogiste esa por Víctor, ¿verdad, tonto? ¿Para qué te haces? Sí, Mike y Víctor, ¿no? El diamante de esmeralda Sí Oye, por cierto, mira qué guapo está el letrero, ¿eh? De los tesoros Están ahí los bebés Tesoros que he hecho yo Hola, pues te la has rifado, ¿eh, bro? Me gusta Así que ya vamos para arriba, papu Recuerda que los tesoros acá arriba, papu, están marcados, mira Yo te diría, a ver, a ver, a ver, es verdad, hay como unas cruces Sí, no, están los tesoros Hay que picar aquí Claro, correcto Bueno, a ver ¡Marijo, es helado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, rápido, espera, espera! Vale, vale, bueno Tranquilo, no hagas por todos lados, bro, porque si no se van a abrir los otros Vale, quitamos esto ¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde está? ¡Eh! Bro, veo algo aquí, veo algo aquí, mira algo raro ¡Hala, sí, 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 aquí, aquí, papu, aquí, aquí! ¡Pero, pero, 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 ¿qué estás haciendo? Estás todo bugueado, bro Es que, ¿sabes qué pasa? Que me había confundido con este bloque Pero este bloque es de lo que está afuera, ¿sabes? La decoración ¡Y esto sí que es el tesoro! ¡Esto es el tesoro! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Vamos a descubrir tesoros como piratas, bro! ¡Es que se escucha la música de Skibidi! ¡Es verdad! ¡Es el GIMA! ¡Es esto, mira! ¡Es Skibidi! ¡Va, va, ve! ¡Mira! ¡Soy GIMA súper helados, bro! ¡No manches! ¡Lo vamos a matar en un toque! ¡Pero que acá hay libros! ¡Hay libros aquí muy raros! ¿Pero vas a lootear o qué estos libros? ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡No, papu, papu! ¡Bro, y ese cofre es el de araña! ¡Es el mío! ¡Pero el GIMA gigante me mata! ¡Es el GIMA gigante! ¡Pero qué GIMA gigante, tonto! ¡Bro, qué bueno que nos has movido! ¡Mira, entreténlos ahí, entreténlos ahí en las escaleras! ¡Para, yo abrí el cofre porque el cofre es el de araña! ¡Es el mío! ¡No, pero el cofre es el... ¡Ah, es el tuyo, joder! ¡Sí, ni modo, papu! ¡Va uno nada más, bro! ¡No sé si jugármela, eh! ¡Me la juego y yo voy a ponerlo, espérate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ya se ni... ¡Venga, métete de cuarto intento! ¡Mil intentos después! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me lo traigo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡El cofre! ¡Vale! ¡No, lo abro, lo abro! ¡Ahí está! ¡Abierto, abierto, abierto, abierto! ¡Me he matado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Me está golpeando, papu! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Me voy, me voy! ¡Hay quita el botón, hay quita el botón! ¡No, tontos, nos vemos, adiós! ¡No! ¡Toma! ¡Completado! ¡Me diste al botón de suerte, eh! ¡Dios, ya sé! Papu, mira lo que me ha salido, loco. ¡Me salió un anillo! ¡Unas monedas, mira, unas moneditas! ¡Mira los anillos! ¡Son unos anillitos bien pequeñitos! ¡Dame uno! ¡Me los podré... ¡Venga, te doy uno, un brazalete, bro! ¿Y esto cómo es que se pone esto, o qué? Dice que me da unos bufeos, bro. ¡Ah, si lo tengo en la mano! ¡Ah, si lo tengo en la otra mano! ¡No, creo! Pero bueno, no pasa nada. Me queda un corazón, eso sí. Y aquí tengo el candado. Mira, el candado con la llave. Aquí están las dos cosas. Así que ahora me toca escoger a mí, papu. ¡Pues sí, ahora voy a por mi tesoro! ¡Coge tú mi tesoro! Sí, porque tú escogiste este y me tocó el mío. ¿Cuál escogeré? Escogeré este, bro, el del principio, güey. Bueno, venga, vale. Este de aquí, ¡vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Dicamos un poquito, cuidado! ¡Ahí, dame, dame, dame! ¡Me quedó un corazón, eh! ¡Cuidado, eh! Vale, vamos, bajamos, bajamos. Caída libre, ¿no? ¡Ostras, está aquí! ¡Eh! ¡Ahí está aquí! ¡Me he encontrado! Ok, limpiamos aquí un poquito el área. Ok, y ahora, bro, ¿qué te parece si tú bajas primero, bro? Porque yo tengo un corazón. ¡Venga, vale, me la juego! ¡Vale, vale, vale! ¡Es slime, es slime, da igual! Ahí le están. Voy, ahí voy. ¿Y qué te tocó, bro? ¡Quiero...! ¡Maldoso, eh! Me querías quitar el área para que me matara, ¿verdad, paquete? ¡Pero mira, tío, te tocó, loco! ¡El Tibiman! Y mira, tengo la llave del Tibiman, ¿pero este pega? No, este no, este es buena gente, bro. ¿Cómo va a pegar? Oye, está guapado, bro. ¡Pues abro el cofre de esmeraldas! Dale, dale, Shiba, ahí. Y a ver, ¿qué te tocó? ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Manzanas duradas, bro, me hacían falta! Venga, tengo una manzana, pero espero que tú me des más cosas, ¿eh? Solo me has dado un anillo hasta el momento. Bueno, te agarré dos, pero bueno, yo era para la vida, papu, que me quedaba un corazón. Oye, por cierto, qué guapo, ¿no? Está todo esto, bro. Sí, 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 con todas las pantrillas del tío. Pero bueno, vamos allá. Mira, 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 mira cómo se transforma, bro. Está guapado, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí está la fusión. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! Y se hace este personaje, papu. Oye, y se lo matamos. A ver qué nos da, bro. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hola! ¡No te ha dado nada! Oye, pero llévate todo este oro, ¿no? Ya que estamos aquí. ¡Nos llevamos todo el oro, papu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Nos robamos todo el oro! Este ahora es para nuestra casa. ¡Claro! Vale, perfecto. Pues ya abrimos este cofre y ahora le damos al voto. Completado, papu. Vale, papu, pues ya estamos a mano. Llevamos uno y uno, ¿vale? Yo te llevo... O sea, yo te llevo uno y ahora te toca a ti, a ver. Pero ahora va a tocar otro cofre mío. Y sé que es este de aquí, el que está por el lado de mí. Porque nadie pondría dos cofres. A ver, bueno, vale. Vale, a ver, ¿qué tiene tu instinto pirata? A ver. Ok, bajamos. Oye, pues esto no tiene bien, papu. Yo creo que hay un tesoro. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí se trae de forma diferente! ¡Míralo! ¡Ay, esto de Skibidi! ¡Eh, bro! ¡Bro! ¡No, no, no! ¿Qué ese cuál es ese? Mira, mira, espera, espera. A ver, lo quiero ver, a ver. ¿Lo alcanzo a ver? ¡Sí, bro! ¡Es el que sale en los últimos capítulos! ¡Ay, puros bloques de tierra! ¡Tu instinto pirata está bien chafa! O sea, hay cosas. Llévate esa armadura. ¡Sí, no! ¡De cuero! ¡Qué cacota! Bueno, pues el nuevo personaje de Skibidi Toile, la verdad es que mojón, ¿eh? Bueno, está un poco perturbador, pero bueno, completado, bro. ¡Venga, ahora escoge tú! ¡Este o este! ¡Sí, claro! Pues mira, no te voy a dar tu armadura. Toma tu armadura chafa, bro. Y tu espada chafa. ¡Máte la dejo! Tu instinto pirata está un poco chafa. A ver, yo voy a ver. Voy a oler, bro. A ver, mi instinto pirata del Mayukas. Pues este, vámonos. Venga, vamos a este. Venga, a este, Nick. Es el que ha salido primero. Tiene que ser una señal. ¿Por qué ha salido este primero? Tú lo has escogido por mí, loco. Y te seguí el rollo. A ver si no es una caca. A ver, vamos a ver. Picamos, picamos. A ver, y ahora... ¡Vale, aquí está, aquí está! ¡Este sí que tiene que ser el mío! ¡Este sí, papu! Papu, espérate, espérate. ¡Es calvo! ¿En serio, bro? ¡No, no es el científico, tonto! ¡Mira, este bebé lente! ¡Es calvo, pues es calvo! Bro, bro, bro. Creo que nos va a atacar. ¿Estás listo? ¡Este es una buena gente! ¡Míralo listo! ¡Vale, vale, comodo manzana! ¿Me la comodo? Gracias. ¡Bajamos, eh! ¡Vamooos! ¿No saca? ¡Está todo le... ¡Hola, hola, hola! ¡Bru! ¡Sí, que ataca! ¡Ay, llame, bro! ¡Ay, llame, bro! ¡Vamu, vamu! ¡Cuidado! ¡Ay, que moviado, que moviado, que moviado! ¡Toma! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Vale, y está ahí el labo físico científico! ¡Vamu, pégale, pégale, pégale! ¡Le doy el mega! ¡Toma! ¡Es imposible! ¡Mira, dale, aquí derecho! ¡Dale, aquí derecho! ¡Con esta carga, es carga, tira! ¡Ups, toma! ¡Pero cuánta ya tiene! ¡Dios, cojo! ¡Sí, demasiada, papu! ¡Ahí está, dime que sí! Bro, ¿sabes qué? Si es súper lento, hay que dejarlo ahí. ¡Ya está, bro! Mira, ahí está, de hecho, en el capítulo. Pero este no es el que está como evolucionado. Este es otro. ¡Prisión de escribidito y let! ¡Hola, hola, hola! ¡Prisión de escribidito y let! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Lo encerré! ¡Ay, ay! ¡Enciérralo, papu, enciérralo! ¡No, has muerto, has muerto! ¡No! ¡Vate, espate, que lo encierro, lo encierro, lo encierro, lo encierro, lo encierro! ¡Vale, perfecto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se le ve la pelona, bro! ¡Se le ve la calva! Pero no se parece nada a este. ¡Mira, y aparte, el cofre está mega chitardo! ¿Qué dices? ¡Mira el tuyo o el mío! Este es mío porque tiene... Mira, mira, es el de fuego y tengo yo justo la llave de fuego. ¿Y ahora? ¡¿Qué?! ¡No, hay un oído! ¡Ostras, cuántas cosas para mí! ¡Bro, pero no me estés robando! ¡No me robas! ¡Te lo he dejado ahí! ¡Que te lo dejan en el cofre! ¡Ah, vale, gracias! ¡Bro, y este muerto esqueletón! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, es muerto! ¡No puede ser! ¿Es un esqueleto? ¡Literal! ¿Seguro que no será el cuerpo de alguien que ha venido a desenterrar este tesoro? ¡No sé, pero yo creo que sí! ¡Lo mató el científico este, loco, chón! Hay que matarlo, bro. ¿Lo matamos o nos vamos? Le dirías de pegarle con la espada. A ver si le van a... Pero este pega más fuerte. ¿Tú crees? No sé, hay un desastre en mi pantalla ahora mismo, bro. Solamente veo al científico... ¡No, no, 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 papu, dale, vamos! ¡Lo puedes, Asneli! ¡Vamos, todos fuerza con Asneli! ¡Yo puedo, papu, yo puedo! No, 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 ¿sabes qué? Es invencible, bro. Es el Thanos, bro. Lo maté. ¡Que vámonos! ¡Lo maté! Matamos al científico Pedorrin. Venga, vámonos, papu, ya. Ya lo vamos a completar, ¿eh, papu? Vamos a completar ya todos los tesoros, ¿eh? Venga, completado. Y falta solamente uno. Y por cierto... Solo queda uno y tiene que ser el mío. ¡El macheto! Vale, vale, vale. Vamos, papu, vamos, papu. ¡Vamos! Vamos a romper todo, bro. Venga, venga. ¡Eh! ¡Tocos, tacos, tacos! ¿Está? ¿Aquí o qué? ¡No, no, no, no! ¡Lo veo, bro! Está aquí dentro. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡¿Qué?! ¡Ah, es la chica bocina! ¡Mira la cámara, man! ¡Mira la cámara, feliz! ¡Mano, es la chica bocina! No, es la cámara. Sí, la chica cámara y la chica bocina, pero la que está acá no está, ¿no? La chica bocina. Bro, mira lo que dicen. Por el momento, ella no está aquí. ¿Lo sientes? ¿Y ella qué dice? Bro, creo que te han timado. ¡Ah, no, no, no! ¡Aquí está el comacito! ¡Aquí está la speaker woman! No, aquí está el comacito, aquí está el comacito, mira. ¡Vale! No está la speaker woman, pero está aquí el comacito. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Me pongo el collar! No sé cómo se pone el collar. ¡Pero, bro! ¿Qué hay aquí? ¿No hay nada más? No, parece que no hay nada más, ¿eh? Oye, pero ¿qué timo? Yo quería ver a la chica speaker, man? ¡No! ¡No a estos dos! Que, por cierto, se han de gustar. Para el siguiente capítulo sí que estará, porque si dejan su pedazo de like, pondrás el modelo de la speaker woman. ¿Y tú lo que dices tú? En la serie ya está un poco, vamos para arriba para hacer reencuentro, bro, de los tesoros. Pues bajamos por aquí a Xenix, vete, papu. ¡Fuera, tos! ¡Uy! Vale, perfecto, aquí estamos ya, bro. Y ahora hay que poner aquí en la mesa lo que luteamos, bro. Creo que fueron muy parecidos, ¿eh? Lo que luteamos. Yo tengo bastante rubíes, mira. Muy parecido, pero lo que es más propa, bro. Tengo anillos, tengo esto, tengo unas moneditas por acá, mira. Rubíes. Y ya está, bro, ¿tú qué juntaste? Aunque ya me estás robando cosas. Mira, yo he juntado. Esto. Yo no te he robado nada, pingado. Y mi anillo, espérate, que tengo otro anillo aquí, mira. Oye, pues qué chetado, ¿eh? Ni tan mal nos fue, ¿eh? Mira, está ahí todo bien. ¿Y tú, a ver? Y una llave, ¿no? Eso de ahí. Vale, oye, pues... Esto de aquí. Oye, pues no está mal, los usuarios te agarramos, ¿eh? Me encanta. Así que bueno, Pampus, si les ha gustado, si les hagan su bonita rica, sé que se va a estar... Y lo más importante de todo, este libro de aquí. Vale. El libro de Fénix. Ya está, bro, adiós. Me voy a la aldea. Cuídate. No, 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 no ¡Gracias!